Viene a Córdoba, viene y se toma un cafecito, va al shopping, toma un taxi, cena, almuerza, va a un hotel. Eso genera empleo y nosotros queremos cuidar el empleo. Ahora, para cuidar el empleo necesitamos que la ciudad esté acompañada de sus empresarios, de sus cámaras y de sus vecinos. A esta pandemia la vamos a superar trabajando juntos, entre todos, con responsabilidad. Ya se advierte una fuerte circulación turística en la ciudad y las autoridades piden responsabilidad frente a los cuidados y remarcan que será un fin de semana de alta actividad gastronómica y recreativa. Las reservas han superado el 90%, por lo tanto hemos tenido éxito, porque hace ya varios meses que venimos como si fuéramos un grupo de cuartetos recorriendo las capitales de los departamentos del interior de la provincia. Venimos promocionando a Córdoba, promocionando nuestra supermanzana, promocionando la costanera que está recuperada, promocionando nuestro cementerio, San Jerónimo, que es donde está nuestra historia y está recuperado, promocionando nuestras iglesias, nuestros polos gastronómicos, nuestros polos culturales. Y la verdad que sentimos que esto fue exitoso porque hoy es más del 90% de la capacidad hotelera que está cubierta. Como actividad hemos previsto hoy un gran epicentro con lo que tiene que ver con el Mercado Norte, con todos los restaurantes a la calle, espectáculos. Hemos previsto los cuerpos estables en cada uno de los templos donde van a estar habilitados, los accesos a los campanarios, las visitas guiadas gratuitas para ver el casco histórico, nuestra manzana jesuítica, los templos, el camino interreligioso, que es, si hay algo que nos caracteriza, es el Comipaz en la ciudad de Córdoba. Hemos preparado también actividades en el río durante todos los días y también los cuerpos estables van a estar en la compañía, van a estar en la catedral, van a estar los coros estables en el Mercado Norte. Hemos contratado también los servicios de la Small Jazz Band. Va a estar Maggie Olave cantando. Y todo esto son actividades gratuitas previstas. Y sí recomiendo, como decía también Miguel Siciliano, ir a ver la recuperación del cementerio San Jerónimo, que es digno de ser un ícono de la República Argentina, sin nada que envidiarle al de Recoleta. Además, una de las atracciones del turismo religioso de Semana Santa son los hitos de brochero en la ciudad. Queremos destacar y rescatar la imagen y la personalidad de Brochero en el marco de un trabajo conjunto de la provincia de Córdoba y de tres municipios, Villa Santa Rosa, en Río Primero, la ciudad de Córdoba y Villa Cura Brochero. A nosotros nos toca hablar, comentar y difundir su pasado académico, su preparación, el abrazo a la vocación religiosa. Estamos ubicados en el mismo lugar donde el cura Brochero, con 16 años, entró de la mano de su madre para querer consagrarse como sacerdote. En tiempos muy especiales y es por eso que combinó sus estudios con la Universidad Nacional de Córdoba, donde va a graduarse como maestro de filosofía.